Hola que tal audiencia del periódico La Opinión de Poza Rica, nos encontramos en las oficinas de Correos de México, aquí en Casones de Herrera, Veracruz, en entrada al auditorio municipal Agustín Lara, donde bueno, como podemos ver, hay movimiento en esta oficina, y bueno, vamos a entrevistar al titular, al encargado de Correos de México, aquí en Casones. ¿Cuál es su nombre, señor? Ricardo Estrino Morales Señor, pues viene el cambio aquí ya en esta oficina, después de cuántos años que estuvo usted de la frente? Después de 34 años 34 años Ah, aquí viviendo a Casones de Herrera, Veracruz Bien Con mucho orgullo, me paso a migración Sí Y este, hoy es mi último día, que me ama ante Dios Y, este, queda tarde otro compañero que viene a hacer la labor aquí en la oficina Sí A recibir y a entregar por Casones, como lo decido Y, este, lo voy a instruir lo más que lo más que pueda Y para que, pues, la labor que se hace aquí es una iniciativa también y de reparto Y, este, hoy vamos a pasar con el alcalde para, porque yo, darle las gracias a todos los apoyos de México Y presentarla al nuevo, al nuevo de México, para hacer una iniciativa aquí en Casones Bien Pues, es una satisfacción haber trabajado para esta dependencia Así es, yo me siento orgulloso, porque, pues, llegué a, llegué a, al, al, pues, a la meta que, pues, que todo trabajador, este, quiere llegar Y, sobre todo, que lo, lo, lo hice con, con mucho, con mucho orgullo Y, más que nada, que mi trabajo, lo, 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 lo hice mucho y lo quiero, todavía, pues, todavía no lo siento, ¿no? Este, siento, puedo dejar este trabajo, pero, desgraciadamente, las, las circunstancias de las enfermedades, me, este, me, me orillaron a eso Y, pues, yo también tengo la edad de, la edad de, de retiro y, la edad de, de, más que nada, la edad de, 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 de trabajo O sea, es un asunto, a los 3 años, a los 4 años Y, pues, ya, sí, lo que tenía que dar para, para el servicio Y para todos, todos los habitantes de Casones Y, pues, le doy las gracias con protección de todo, de todo lo que me he dedicado Bien, pues, viene, se recibe ya, este, el fin de año ¿Es cuando, hay más movimiento? Así es, Inger, así es, Inger Tenemos el movimiento, ahorita, están, están llegando, están llegando los datos Nos estamos abriendo, y ya estoy, le voy a dar indicaciones Como, este, como, como se, como se, elabora todo esto Más que nada, este, enseñarle la, la ruta Como, 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 como repartimos los sobres Ok, ¿Usted viene en la suplente? Sí, tenemos aquí a, pues, este, a que a lo que quiero decirme Porque, su plantar o no, él, toda su vida aquí trabajando Más de 34 años, este, pues, este, venimos aquí a, a trabajar aquí Y ya no lo vamos a plantar, pero... ¿Cuál es su nombre? ¿Para mandar el Monte Hidalgo? Bueno, no el Montero y el Monte Hidalgo Sí, gracias Sí, estamos aquí para servirles aquí, de especial al pueblo de Casones Aquí estamos el pendiente, cualquier cosa aquí vamos a estar a estos sobres Este, dando el mejor servicio, igual que los compañeros Muchas gracias Así es, amigos, y bueno, esta es una historia más de aquí de Casones de Herrera El encargado de esta oficina que, bueno, como ustedes acaban de escuchar Se jubila, deja esta actividad Y, bueno, pues, nuevas generaciones entran Y este es el ciclo de la vida en el día a día del ser humano Bueno, y es así como, pues, se cierra una etapa para esta persona que, bueno, ahora, pues, se jubila Y entran, entra el nuevo encargado de esta oficina de correos aquí en Casones de Herrera Desde el número 5, derecho a sus signos Aquí está Sí, muy bien Así, muy bien Sí, muy bien Sí, sí Sí, sí Sí, sí